Vestido peinado Reina Leticia Foto, F la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona, FPDGI, en Mas Marroc, el centro de eventos del Seller de Can Roca, situado en el municipio de Vilablaréis contó con la presencia de los reyes de España, como es habitual, Felipe VI y Doña Leticia. La reina Leticia se han vuelto el tema principal de la prensa del corazón después de esta aparición. Refiriéndonos meramente a la reina, Leticia ha construido con su fondo de armario dos estilismos completamente novedosos, siendo el último el que más ha llamado la atención, no sólo por el look en sí, sino por el novedoso peinado elegido. Reina Leticia Foto, F y es que, el vestido rojo de Carolina Herrera que la reina ha reciclado y ha vuelto a personalizar, parece que se ha convertido en su favorito para llevar con el pelo recogido. Según información de Lola, este vestido está realizado en crepe plisado, tiene reminiscencias helénicas y un precio que en su día ascendía a los 490 euros. El modelo original proponía un estilo mucho más relajado, prescindiendo de cinturón para llevarlo completamente holgado. Doña Leticia Repite la fórmula que utilizó hace un año para presidir el concierto conmemorativo del 15 aniversario del grupo Bocento, pero lo volvió increíble al aumentarle un lazo negro que le marcó. De forma magistral su diminuta cintura En aquel acto celebrado el 21 de septiembre de 2017, Doña Leticia apostaba por una coleta baja de aire Messi que no habíamos visto hasta entonces. Sin embargo, este peinado acabó convirtiéndose en una melena suelta con ondas en las puntas, dando lugar a un inesperado peinado, dos en uno, vestido peinado Reina Leticia. Foto, UNSP LASH En esta ocasión, con esta coleta alta, ligeramente rizada y con acabado pulido, se puede deducir que Doña Leticia ha encontrado el vestido ideal para ampliar horizontes estilísticos con recogidos novedosos e inesperados. En un look de piezas recicladas, los complementos juegan a su favor mimetizándose con el resto del conjunto. Por un lado, las sandalias son una adquisición que estrenó en julio del año pasado en Málaga, para la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. Se trata de un diseño de Magritte con doble tira en el empeine que sigue los patrones de sus últimos pares de zapatos favoritos. Look Reina Leticia Ortiz Vestido rojo Reyes de España Carolina Herrera Rey Felipe VI Peinado de la Reina Leticia Coleta Coleta alta Coleta alta Coleta alta Coleta alta S3 Serga Peinado In 声